Les vamos a contar la historia de Darío y María, un matrimonio cristiano del camino neocatecumenal que vivía en misión junto a sus tres hijos en Ucrania a unas dos horas de Kiev, dedicados al servicio de la iglesia local y de la evangelización. La noche en la que cayeron las primeras bombas tuvieron que salir apresuradamente de su hogar con sus hijos pequeños a cuestas, huyendo de la guerra. Han querido atendernos después de un apresurado viaje de cuatro días en Furgoneta hasta Valencia. Nos cuentan cómo ha sido su particular éxodo y cómo viven hoy los ucranianos esta dramática situación apoyados en la fe. Ya el miércoles ya habíamos decidido que el jueves nos íbamos a ir y de madrugada empezaron a caer las bombas en la región de Kiev. El caso es que a las seis y media de la mañana de repente me despierta Darío con la cara totalmente deformada y me dice María, levántate de ella que han entrado. Claro, tú te despiertas con eso y a mí, es que no me dio un infarto porque mira, porque Dios estaba con nosotros. Pero en ese momento lo que hice, cogí a la niña, cogí a una niña en un brazo, la otra en el otro brazo, la senté en el coche con el pijama como estaban, con una manta por encima, es que no le puse ni la chaqueta. Y nada, fuimos corriendo por la casa, cogiendo lo primero que encontrábamos. Gracias a Dios lo teníamos todo preparado, teníamos el depósito lleno, teníamos comida ya comprada para una semana por si había que salir. De hecho hubo un momento que Darío estaba aún en casa cogiendo algunas cosas y le pegué un grito, que es Darío, déjalo, que no me hace falta. Y bueno, salimos sobre las ocho y media de la mañana, salíamos de Jitomir, en la autovía de allí por ejemplo, pues veíamos que venían los tanques, los antiaéreos con los camiones esos gigantes, los convoys llenos de soldados, y nosotros íbamos completamente en sentido contrario hacia Hungría. Las gasolineras estaban colapsadas, colas, pues no sé, 100 coches en cada gasolineras, luego los bancos también llenos, todo el mundo sacando dinero en efectivo, colapsados también todos. Llegábamos a las 7 de la tarde más o menos a la frontera con Hungría, hicimos allí como 5 horas y gracias a Dios uno de los policías, porque había una cola ya bastante grande allí, uno de los policías me vio a mí con la niña con el coche parado, la niña encima de mis brazos, y al ver que teníamos hijos pequeños, una más pequeña que ahora acaba de hacer un año, nos dijo que podíamos pasar al frente de la cola. Pues bueno, que hemos visto que las oraciones de la gente nos han llevado en volandas, o sea, como llevados en alas de águila, y una vez más, pues el Señor mostrando la fuerza que tiene, y es que son muchas experiencias al final de que Dios nos cuida. La clave, si tú estás con el Señor y estás mirando al Señor, estás de cara al Señor, es que te puede pasar lo que te pueda pasar, que vas a seguir bendiciendo a Dios, porque es tu fuerza, o sea, al final, si estás cogido a Dios, pues el resto de cosas no son tan importantes. Te ayuda la oración a no perder este norte, en vez de estarte mirando el ombligo, pues estar mirando a la cruz, estar mirando a Jesucristo. Al haber estado allí tantos años, al tener allí a tus amigos, incluso gente que consideras tu familia, lo vives como que estás aquí, estás a salvo, pero tienes el corazón en Ucrania, entonces al final no acabas de estar tranquilo del todo. Ayer estábamos viendo las noticias, estaban hablando de Ucrania, pasaron a una siguiente noticia, hablar sobre las fallas y salía la mascletá y claro, yo creía automáticamente que estaban hablando de las bombas de Ucrania. Yo me despierto por la mañana y lo primero que pienso es cómo habrá ido la noche, si habrán pasado fríos, si habrán podido comer, si habrá caído alguna bomba cerca de ellos. ¿Y qué tal estáis? Ayer nos cuentan, esta noche ha caído una bomba cerca del barrio, esta noche, anoche por ejemplo, pusieron una bomba cerca del hospital donde di a luz el año pasado. Y claro, lo vives como si te estuviera pasando a ti, de cierta forma, porque al final es que tienes el corazón y el alma allí en Ucrania todavía. Rezando mucho por ellos todo el día con la oración silenciosa, sobre todo pensando constantemente que, Señor, ayúdale, Señor, protégeles, dale la fuerza, dale la certeza de la vida eterna. Entonces, al final eso es algo que ellos no lo están diciendo, también que lo están notando mucho, ¿no? Los que están allí ahora, los que estamos aquí, al final todos estamos unidos, porque la oración nos sostiene y ves con la paz que no están viviendo los hermanos, que no se pierden nada, que encima te dan una... es que te dan hasta una palabra ellos, pero han de, si Dios está con nosotros, ¿qué encuentro a nosotros? ¿Dónde cabe? O sea, pues sabes que es el Espíritu Santo, ¿no? Y aún así ellos te lo dicen, estamos en precariedad, reza por nosotros, porque tenemos miedo como todos los demás, sufrimos como todos los demás, pero necesitamos vuestras oraciones para que nos acompañen, para que aguantemos un día más y viven al día. Ellos viven pensando en el día a día, pues se han levantado por la mañana, siguen respirando, siguen vivos, gracias Señor, e intentad aprovechar el día para servir a los demás y servir a Dios, ¿no? Que en verdad es como deberíamos vivir todos, porque al final ninguno sabemos cuándo vamos a morirnos ni nada de eso, ¿no? Sabemos que hay sacerdotes españoles también que de momento se han quedado allí para seguir sirviendo y bueno, pues los hermanos pues tienen días mejores y días peores, ¿no? Dentro de todo lo malo, hay días que duermen en sótanos o en refugios antibomba, los que no tienen sótano en sus casas, pero siguen celebrando la Eucaristía, siguen haciendo sus preparaciones, liturgias de la palabra y es una pasada, ¿no? Como al final, el testimonio que están dando de fe. Se nota que la oración les sostiene, la gente que está rezando por ellos de todas partes, ellos lo notan, lo saben y luego también su propia oración, ¿no? De cómo han decidido apoyarse en Dios y confiar en que Dios todo lo sabe y que de todo Dios pues puede sacar cosas buenas, ¿no? Y la verdad es que nos están dando a nosotros un testimonio tremendo, tremendo de cómo vive en la fe. A nosotros Ucrania nos ha cogido con las manos abiertas, estos hermanos, o sea, nos han cuidado desde el principio como si fuésemos gente de allí. La acogida ha sido tremenda, el amor con el que nos han tratado siempre ha sido tremendo y ahora pues, por supuesto, estamos preocupados por ellos porque están allí y con el amor que nos han tenido pues no se merecen en absoluto nada malo, ¿no? que les pueda pasar.